Con sustancias presentes en plantas como la mostaza, Federico Molina, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, adelanta pruebas en contra de plagas y enfermedades latentes en cultivos como papa y arroz. Bueno, nosotros estamos trabajando in vitro con el uso de metabolitos de defensa de plantas de la familia de las brasicas, como el repollo, el coliflor, y hay unas plantas en particular conocidas como mostaza, mostaza negra y mostaza india o mostaza amarilla, que tienen unos metabolitos de defensa con un potencial enorme, para el control de patógenos e insectos plaga. Este es un método de biofumigación que busca evitar el uso de plaguicidas de síntesis química. La ventaja en el uso de la biofumigación es reemplazar plaguicidas de síntesis química que contaminan los alimentos. La globalización de la economía y por lo tanto de la agricultura está buscando la producción de alimentos inocuos para entrar a diferentes mercados, alimentos que no hagan daño a la salud humana. Lo que nosotros pretendemos es presentar alternativas de manejo agronómico que permitan acceder a esos mercados mediante el manejo integrado de plagas y enfermedades. Los resultados hasta ahora son favorables, pero deben llevarse a cabo más pruebas. En este momento nosotros estamos trabajando con diferentes patógenos. El risoctonia en particular, que es un patógeno cosmopolita en cultivos como por ejemplo el arroz, la papa y las hortalizas, en donde los costos de producción por el uso de plaguicidas son bastante altos. Pero estamos trabajando con otros insectos, con nematodos, con agentes de control biológico para poder sacar un paquete tecnológico que permita el uso masificado de la técnica de biofumigación. La idea es que en cerca de tres años los cultivadores puedan apelar a esta técnica para controlar las plagas en sus cultivos. Gracias por ver el video.